Buenas, hoy estamos aquí para criar Spirow DLC, no lo vamos a criar, os dejaré en la descripción los cálculos de cómo iría si lo queréis usar en este, los UV mínimo, set que sería taladradora y cotaladro, id y huerta y ataque rápido, os dejo el cálculo en la descripción por si lo queréis hacer, yo no me lo voy a hacer por lo mismo que Pidgey, no lo veo un Pokémon útil en el EC, más que nada porque hay otros voladores que cumplen su función y son mucho mejores, no tiene habilidad, como quien dice, nada más que tiene vista limpia y yo no lo veo útil, por eso no me lo veo. Spirow en NN1 pasa casi lo mismo que con Pidgey, los pájaros es que en NN1 con Estelle lo pasan muy mal, vaya, no tiene nada que hacer contra Estelle, pero vamos, os lo dejaré por ahí, nos lo vamos a criar de todas maneras porque Spirow después de todo está interesante, lo malo de Spirow es que no tiene su habilidad oculta, franco tirador, entonces con la habilidad oculta, con el periscopio, sí que está bastante interesante y es bastante más usable, pero de todas maneras nos lo vamos a criar y vamos a ver, a intentar sacarle el máximo a este Pokémon. Este Pokémon voy a ir poniendo mientras tanto las crías, aquí tenemos un Spirow que es un evento de captura por ese de las 155, lo vamos a meter con hundito porque es que no hay pájaros baratos hoy, no sé qué ha pasado, se han acabado con todos los pájaros o qué, y lo vamos a criar, lo vamos a ir criando mientras tanto, mientras os voy contando, a ver, cómo vamos a hacer este Spirow, lo vamos a hacer Jolly, normalmente los Pokémon que son atacantes, a mí me gusta darle la naturaleza siempre en velocidad porque te hacen correr lo máximo posible, aunque tú vas a pegar excepto ciertos Pokémon que van normalmente con firme o modesto, normalmente casi siempre la naturaleza de velocidad, pues este no lo vamos a hacer, alegre, sus ataques serían casi los mismos que, a ver, esto sí, criar sí, nos va a ser un poco más feo en IV en defensa por lo que os he dicho antes, pues es que no hay pájaros buenos en GTL, nos lo vamos a hacer, CB Jolly, o sea CB Choy Ceram, la cinta que te sube el ataque por 1,5, los ataques serían casi los mismos que el de Spirow, iría con Taladradora, por puritipo, que Taladradora no podemos, bueno, vamos a empezar con los dos que son sí o sí, los dos que son sí o sí son Return, que es Retroceso, y Bigot Taladro, esos dos irían siempre. ¿Pueden meter la imagen? Sí, pero no, porque es que si ya te queman este Pokémon, te valdría imagen si está envenenado, pero si ya te lo queman este Pokémon sería inútil. Después, los otros ataques, le puedes meter Taladradora, le puedes meter Idivuerta, que yo creo que esos cuatro son los mejores, y después también tienes Persecución. Persecución lo puedes meter si lo vas a utilizar para trampear, pero yo creo que lo mejor es con Idivuerta. Aún así, no lo vamos a criar. Movimiento huevo, ¿qué tiene este Pokémon? Vamos a verlo. Yo, con el set que le voy a poner, lo estuve mirando antes y no tenía ningún movimiento huevo, si no me equivoco. Le podemos meter a Taladradora rápido de Movimiento huevo. A mí, personalmente, no me gusta. Después lo demás, lo podéis ver que no tiene nada interesante. Este Pokémon es interesante porque, mira, aprende Día de Pago. O sea, aprende por PP. Pero es un Pokémon bastante interesante en cuanto a eso, porque con Día de Pago lo puedes utilizar para Farmear y Gimnasio. Entonces, la gente solo lleva Persian, pero Firu podría funcionar mejor que Persian. Y otro Pokémon muy interesante que aprende, Día de Pago, sería Rápidas. Esos tres Pokémon aprenden Día de Pago, que para Farmear los puedes utilizar, pero ahí lo dejo como anécdota. Y poco más te voy a contar sobre Firu. Más o menos eso, después, al final del vídeo, si te voy a explicar cualquier cosa lo de siempre, me interrumpo. Si no, voy dejando esto en cámara rápida y al final del vídeo explicamos un poquito más en profundidad como lo usaríamos en competitivo. Pues hasta ahora. Ahora nos vemos cuando nazcan. Hasta luego. Bueno, ya nació el huevo. A ver, aquí hemos mirado dos o tres cositas del GTL. Lo voy a poner a Natu. Oye, está asqueroso el GTL, agitada. Bueno, no pasa nada. Vamos, otra B23 en defensa. Vamos a comprar los Breeders y vamos a ponerle a naturaleza. Encontrónos poco a GTL de pájaro. Imposible. Encontrónos tres por aquí. Se va a ponerle a Natu. Hoy va a ser más caro, como quien dice. Pero bueno, cuando está el día en GTL caminado, ha venido un noto antes que yo y se ha llevado los pajajas huevos. Así que, nada, os dejo esto en cámara rápida mientras estoy comprando el último cruce y nos vemos para el final del vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y hasta la próxima.